Música De mi ventana sale humo, olvido y fumo, veo como te alejas, te miro esperando que des la vuelta y no, 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 no miras atrás Te pierdo en la niebla, mi vista no alcanza, no puedo entender, mi ventana sigue abierta, sale humo de esta hoguera y no me queda hierba mierda He gastado mi vida de reserva, no puedo pasar, hay un candado en tu puerta, hay un candado en tu puerta y no puedo pasar No tengo la llave ni clave que abra, hay un candado en tu puerta y no puedo pasar No tengo la llave ni clave que abra Marihuana en mi sábana, sin ti no sabe a nada Lágrima sobre esta página, sin ti no sabe igual, sin ti no sabe igual Marihuana en mi sábana, sin ti no sabe a nada Lágrima sobre esta página, sin ti no sabe igual Te imaginé como mil veces, pero ni siquiera me acerqué a lo que eres Pa' mi cuerpo maltratado por confundirme de persona cuando te estaba buscando No olvidar tu voz, tú eres mi hijo Como fuerza que me da valor en este puto mundo Que no hay sueños pequeños y no creo que esté soñando Porque me muero cada dos por tres y nunca me levanto Hoy, ya me levanto Marihuana en mi sábana, sin ti no sabe a nada Lágrima sobre esta página, sin ti no sabe igual Marihuana en mi sábana, sin ti no sabe a nada Lágrima sobre esta página, sin ti no sabe igual No me voy a dar tu voz, tú eres el hipólogo Como fuerza que me da valor en que este puto pudo Que es de puta, que es de puta Que es de puta, que es de puta